Bueno, tenemos algo más, ¿no? Sí, te tengo un nuevo personaje para la obra. A ver. Un paciente nuevo, para ese doctor. Para un TOC, muy famoso. Nos confesó Mirta, ayer escribiéndome, cuál es el TOC de ella. Sí, ¿cuál? Dice que nos tiene podrido a toda la gente alrededor, porque ella se acuerda de toda la gente amiga de ella en qué calle vive. Entonces, ¿por dónde van? Acá vive, en esta calle vive Angelita. En esta calle, en el 1300 de esta calle. Dice que tiene ese TOC y quiere recordar cada una de las personas que ella conoce en qué calle y en qué número vive. Mirá. Sí, si no lo recuerda, se pone mal. Me lo contó ayer, me lo escribió cuando me escribió el agradecimiento a todo el recibimiento que le hicimos. Mirá, bueno, la podemos sumar también. Sí, ¿por qué? Entonces, como personaje. Este es muy famoso, futbolista él. Claro, nosotros siempre conocimos su beta del deporte. También a su familia a través de su esposa. Estoy hablando de David Beckham, que está casado con Victoria, de las Spiders. Y, en conjunto, ha hecho también mucho de reality, mostrando puertas adentro, lo que es su convivencia, su familia, sus hijos. Pero ahora viene una serie particular, porque es una serie de él, donde no solamente quiere mostrarse como un astro de fútbol, sino mostrar también lo que es en la parte hogareña. Y él se reconoce como un obsesivo compulsivo del orden y la limpieza. Se notaba hasta jugar, ¿eh? ¿Sí? Se notaba hasta el jugar lo fulcro. ¿Lo prolijo? No, no, pero todo, mirá su peinado, mirá lo que es la barba. Sí, no te lo imaginás embarrado. No, jamás. Pero aparte jugaba siempre con esa camiseta blanca. Mirá acá qué distinto que está. Muy. ¿No? Sí. Bueno, pero ahí, lo que cuentan en uno de estos capítulos, que seguramente después vamos a empezar a conocer más, porque esto es solamente un adelanto, es que él espera que se vaya toda la familia a dormir para hacer un recorrido por la casa completo, donde va acomodando absolutamente todo, donde quiere lavar hasta lo último que queda, lo seca y lo guarda, porque él quiere levantarse a la mañana en una casa absolutamente limpia. A mí también. Me pasa lo mismo. ¿También? Sí, pero en mi casa me retan a mí, porque dicen que no lavo bien, entonces me dicen que lo deje así, que al otro día no hay problema lavar los platos. Y a mí me hace mal no tener los platos lavados y levantarme a la mañana, que soy el primero que se levanta y quiere ir a tomar mate y tenés que dar corriendo un plato para cargar la pava y demás. Sí, bueno, pero él tiene un tema con el orden y la limpieza que necesita. Ir cuarto por cuarto, chequeando todo, hasta que se va a dormir tranquilo. Claro, la familia ya lo conoce, desistió, dice, nosotros nos vamos a dormir, te dejamos solito, vos con tus mambo y después fíjate a qué hora te vas a dormir. Pero bueno, él lo reconoce y en esta serie que se va a transmitir por Netflix vamos a conocer como esta parte íntima del ídolo que no conocíamos. Ustedes, bueno, vos dijiste recién, ¿vos sos así también de ordenar todo? No. No, no, me encantaría. Se levanta muy temprano, me encantaría. No, pero en distintos momentos del día, porque por ejemplo, a mí no me agarra tanto el toque antes de irme a dormir como antes de salir de mi casa. No, yo antes de irme de mi casa tengo que tener todo ordenado, las camas hechas, todo, las cosas limpias. Así cuando sé que vienen los chicos del colegio, no está desordenado. No, no, pero después sí, ellos ensucian limpias, porque son bastante ordenados. Pero te quiero decir que me gusta que cuando llegan a la casa... El hábito también está bueno. Sí. No, no, sí, sí, y lo hacen, porque el otro día que llegué estaba todo limpito, cuando llegué de Platencia el domingo de trabajar estaba todo ordenado, todo lavadito. Pero digo, es como una cosa mutua. Yo se las entrego limpias, ellos me las entregan limpias. Ah, perfecto, ya vos, ahí está, me parece bárbaro eso también. Me parece que sí. Bueno, señoras y señores, este benemérito programa llamado Desperesate acá en el Canal de la Ciudad se despide hasta mañana, porque mañana cumplimos un año al aire. Señoras y señores, lo vamos a festejar.